Hola amigos de Crecimiento Interno, mucho se ha hablado últimamente de la técnica de manifestación de Nikola Tesla 369 y desde hace unos meses me di a la tarea de investigar y de experimentar por mí misma la técnica, ¿no? Lo primero que cabe aclarar es que la técnica como tal 369, es decir, los pasos a seguir para manifestar lo que quieres, en realidad no la inventó Nikola Tesla. El único que hizo fue destacar la importancia de estos tres números y su papel dentro del universo, por así decirlo. Nikola Tesla estaba obsesionado con los números, pero especialmente con el 3, el 6 y el 9. Él quería que el mundo supiera el significado de estos tres números y siempre dijo que estos números eran extremadamente importantes. Una de las frases más famosas que Nikola Tesla dijo es, si tan solo supieras la magnificencia de los números 3, 6 y 9, tendrías la llave del universo. Y otra de sus frases famosas es, si deseas encontrar los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Aprendí que este hombre fue un científico e inventor brillante, brillantísimo, y sin sus invenciones nuestro mundo sería muy diferente y no funcionaría como funciona hoy en día. Si tienen la oportunidad de indagar un poquito más acerca de este hombre enigmático, se los recomiendo de verdad. Y de hecho mucha gente piensa que tuvo acceso a hacer viajes en el tiempo y que fue inspirado por seres superiores para desvelar los secretos del universo, en fin, o sea, otra dimensión. Y es aquí en donde la cosa se pone buena, porque él fue de los primeros, entre muchas otras cosas que hizo, que empezó a analizar los números y encontró códigos secretos en la combinación de estos números y asociarlos divinamente a nuestro sistema y a nuestro ser en combinación con nuestro universo. Él usaba los números todo el tiempo en su vida, era casi una obsesión para él. Y específicamente los números 3, 6 y 9 se encuentran en muchas cosas de nuestra vida. El 3, por ejemplo, representa el pasado, el presente y el futuro. En la religión, pues es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. También representa los tres colores primarios, que son el rojo, el amarillo y el azul, que combinados se crean todos los demás colores. Representa también el ciclo de nacer, crecer y morir, entre muchas otras cosas. El número 6, por su lado, representa el sexto sentido, que es el sentido de la intuición o el de la percepción extrasensorial. El número de horas que tiene el día es 24, entonces si sumamos 2 más 4 nos da un 6, en una hora hay 60 minutos y en un minuto hay 60 segundos, lo que también pues 6 más 0 te da igual a 6 y entre muchas otras cosas que tiene el 6. Y el número 9 representa la unión de todos los números. Si sumamos cada dígito, es decir, 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8, te va a dar 36. Y 3 más 6 al final nos va a dar el número 9, que es el número de la totalidad. En numerología, por ejemplo, simboliza la luz interior. Representa la ascensión a un grado superior de conciencia y la capacidad de desplegar amor a los otros. Es la representación de la creación y la realización. Se dice que el número 9 es el número del paraíso y del autocontrol. En la filosofía hindú dicen que existen 9 elementos universales que son tierra, agua, aire, fuego, éter, tiempo, espacio, alma y mente. La verdad es que el número 9 siempre se ha conocido por ser un número de conexión mística y espiritual. Y bueno, yo podría hacer un video entero de estos tres números, pero para resumir, se dice que los números 3, 6 y 9 representan los caminos que transforman y manifiestan la energía en forma física. Y esto pues ha sido tema de investigación para muchos científicos y hay un científico en particular que se llama Marco Rodin, que afirma que los números 3, 6 y 9 representan un vector de la tercera dimensión a la cuarta dimensión, al que llamó campo de flujo. Según este campo de flujo, es una energía dimensional superior la que influye en el circuito de energía de los otros seis números, o sea, el 1, 2, 4, 5, 7 y 8. Entonces, bueno, sabiendo todo esto, hubo una persona que se llama Akash Campbell, que dijo, bueno, pues cómo puedo utilizar estos tres poderosos números para manifestar lo que quiero en mi vida. Y entonces un día estaba meditando y dice que lo que le llegó a la mente fue que debería de combinar estos tres números con la regla de los 17 segundos de Abraham Hicks. Y entonces, bueno, lo puso en práctica y esta técnica ha sido un hit desde entonces, porque de verdad es muy poderosa y muy efectiva. Y bueno, ya después vinieron algunas otras modificaciones que estaré comentando en un momento más. Pero bueno, primero que nada, para los que no conocen la regla de los 17 segundos de Abraham Hicks, él dice, Abraham dice, que si enfocas el pensamiento durante 17 segundos, ese pensamiento comienza a traer otros pensamientos, otras formas de energía para hacer este pensamiento más grande. Y si puedes mantenerlo por 68 segundos, o sea, 4 veces 17, entonces la manifestación comienza a ponerse en marcha. Entonces, esta persona que estuvo meditando y le llegó que combinar estas dos cosas, dice que escogió combinar el 3, 6 y 9 con la regla de los 17 segundos, porque 7 menos 1 es 6. Entonces es otra manera de hablar de lo divino. Y bueno, vamos a lo nuestro. ¿Cuál es la técnica? Número 1. Tienes que saber qué quieres y mantener ese pensamiento por lo menos 17 segundos. Entonces, el primer paso es saber qué es lo que quieres y mantener ese pensamiento por los 17 segundos. Y para muchos les es más fácil mantener ese pensamiento si lo hacen en forma de afirmación y lo escriben. Entonces, yo lo que hice fue escribir mi afirmación y asegurarme de lo siguiente. 1. Que dure por lo menos 17 segundos cuando la escribo. Hacer la afirmación en presente y positivo. De preferencia, empezar tu afirmación agradeciendo y siempre poniendo cómo te sientes por haberlo conseguido. Y bueno, si quieres más información de cómo hacer una afirmación efectiva, en la descripción te dejo el enlace a un video que te lo explica a detalle. ¿Ok? Luego, número 2. Escribir tu afirmación tres veces cada mañana. Lo que tienes que hacer ahora es, todas las mañanas, cuando te levantes, vas a escribir tres veces tu afirmación. Y cuando lo escribes, acuérdate que lo más importante es concentrarte en el sentimiento. Cuando lo estés escribiendo, imagínate, o mejor dicho, visualízate, por ejemplo, en el trabajo de tus sueños o en la relación de tus sueños o lo que sea que tú desees manifestar. Es muy importante meterte en ese lugar, por así decirlo, todas las mañanas y hacerlo tres veces. Número 3. Escribir tu afirmación seis veces a mediodía. Yo la verdad es que sí me pongo una alarma para acordarme tal cual como medicina, porque si no, a veces se te puede ir el avión y tendrías que volver a empezar otra vez. Entonces, aquí lo que tienes que hacer es escribir tu afirmación seis veces, igual que en la mañana, sintiendo, visualizando, saboreando eso que quieres. Y es muy chistoso porque cuando escribes esta vez, vas a sentir que la energía es diferente, porque ya iniciaste la energía en la mañana. Y puedes pensar que cuando activas un deseo y lo dejas ir, el deseo ya no se manifiesta. Pero si le das seguimiento y repitiendo los seis veces, esa manifestación va a empezar a tomar forma. Lo que sí insisto mucho es en que le pongas la emoción, el sentimiento, la esencia de lo que quieres, todo el tiempo que estés escribiendo tu afirmación. Así que haz esto seis veces y después de que hayas terminado, simplemente agradece y sigue tus actividades. Número 4. Escribir tu afirmación nueve veces antes de irte a dormir. Antes de acostarte, esta va a ser tu última ronda de escribir tu afirmación. La vas a escribir nueve veces otra vez. Preferiblemente haz esto justo antes de acostarte. Y de esta manera puedes entrar en tu estado de sueño con la sensación positiva que estás generando. Y después, pues ya te vas a dormir, ¿no? Entonces, de esta manera, inicias tu manifestación con el código 3 y en algún momento durante el día amplificas tu manifestación usando el número 6. Y antes de acostarte, por la noche completas tu manifestación o completas tu ciclo usando el código 9. Y ahí ya tienes el 3, 6 y 9 que van a estar incrustados en tu energía de manifestación. Y esto va a amplificar tu poder para manifestar la vida de tus sueños. Y va a hacer que cualquier cosa que desees manifestar venga a ti mucho más rápido, mucho más efectivo y mucho más en alineación con el ritmo del universo. Porque recuerda que todos los días, pues, estás completando el ciclo de 3, 6, 9. Y aquí la pregunta obligada, ¿por cuánto tiempo lo tienes que hacer? Bueno, pues depende de cada quien, pero tiene que ser en números que al final te den 3, 6 o 9. La recomendación es que lo hagas por 33 días, que suman 6, o por 45 días, que suman 9. Entonces, básicamente, esa es la técnica. Y aquí te va otra que también la puedes hacer, que esa se hace en 9 días. Esta es otra alternativa que, pues, igual la puedes tomar, ¿no? Aquí lo que haces es enfocarte 3 veces en tu manifestación deseada, cada que el reloj indique las 3, las 6 o las 9. Tanto en el día como en la noche, ¿eh? De esta manera, estarías usando el 3 en el número de repeticiones en tu mente, el 6 en el número de veces que lo hagas durante un día entero, y el 9 en el total de días que debes hacerlo. De hecho, alguien hace poquito hizo esta opción y tal cual, se ponía alarmas para despertarse a las 3 de la mañana y a las 6 de la mañana. O sea, alarmas como si fuera medicina. Y la verdad es que sí le dio muy buen resultado. En fin, ya dependerá de ti. Lo importante es que sepas bien qué es lo que quieres lograr y realmente te enfoques en ello cada vez que hagas tus afirmaciones. Pero créeme que si lo haces con toda la fe, esta es una de las técnicas más poderosas que puedes usar. Si te gustó este video, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos. Suscríbete al canal para que puedas ver más de este tipo de temas y dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Me encantará saber de ti.